Y hablando del Congreso, ayer nosotros hablamos de la nueva estrategia de la Ciudad de Buenos Aires en relación con el dengue y la incorporación de la vacuna en la Ciudad de Buenos Aires. Ayer el tema de la vacuna fue un tema de discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Un grupo de diputados encabezados por el presidente de la Comisión, Pablo Shedlin, vienen insistiendo en que el Gobierno Nacional incorpore esta vacuna al calendario de vacunación obligatorio, ¿Qué significa esto? Que el Estado Nacional se obliga a sí mismo a comprar las vacunas y distribuirlas allí donde son necesarias. Estuvo un funcionario del Gobierno Nacional, el Secretario de Salud de la Nación, Leandro Buso, que explicó por qué no corresponde todavía, siguiendo recomendaciones internacionales, incorporar la vacuna contra el dengue en el calendario obligatorio. Lo que decidimos en el Ministerio de Salud de la Nación fue esperar la recomendación de Conaín, a principio de año la verdad que hubo mucho debate vinculado a la vacuna y nosotros esperamos ese momento y lo que hicimos posterior a la recomendación fue implementar una estrategia que bien sabemos que es focal, como decía Pablo recién, y que también la recomendación de Conaín la indica en forma focal. La recomendación dice que no es una vacuna para calendario, pero la OMS aclara en este aspecto que habla de regiones altamente endémicas y por suerte todavía en el país, si bien tenemos en este momento dos provincias que siguen reportando casos, no está dentro de la definición de altamente endémica, por lo tanto seguimos la recomendación de Conaín con respecto a eso.